Primero era pequeño Y ahora es así No es un lagarto ¿Cómo sé que no es un lagarto? Porque se le abrió la cara y se comió a mi gato Está ahí dentro Que no No es una broma Quítamela de la cara Debes de estar en el fondo Yo me quedo aquí por si intenta... Escapar Steve Steve, ¿has visto algo? Ah, joder Ah, joder No puede ser No puede ser Vaya, vaya, vaya Mira quién es Pues mientras discutías con tu hermana Darte ha vuelto a crecer Ha escapado Y ahora sé que es una cría de Demogorgon Ya te lo explicaré Voy con Steve al antiguo desguace Trae los frismáticos y el cohete de pulsera Reúnete con nosotros ya Cambio y corto Bueno, eso es simplificar las cosas exageradamente ¿Una babosa interdimensional? Es una pasada Bueno, no todos tenemos tu pelo perfecto, ¿no? Aunque no sea verdad ¿Y luego qué? ¿Notar qué? Como el campo electromagnético Cuando las nubes de la atmósfera... Ah ¿Y ahí es cuando la besas? Perdón Bueno, ¿de qué tipo es Nancy? Sí, parece una tía muy especial Pero... Esta chica también lo es No sé, es que... ¿Tiene algo? ¿Qué? No, no Descuida ¿Qué? Húmedo ¿La laca de Farrah Fawcett? Sí Sí Farrah Fawcett, ¿en serio? Pues está cañón ¿Se lo has contado? ¿Qué más da? Sí, pero no lo hice Acordamos no contarle nada Y buscar a Dart ¿Sugieres que estoy mintiendo? Eso fue antes de que se convirtiera en un demogorgon No 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 hay nadie disponible ¿Por qué crees que estoy con Steve Harrington? Ha pasado algo No se lo habrás contado bien Está bien, capullo Vale, qué carácter Dios Joder, no seas idiota, ¿vale? No era un oso ¿Por qué has venido si no nos crees? Vete a casa Pues no ¿Por qué me guiñas el ojo? ¿Lo ves? Lucas ¿Qué ocurre? ¿Qué hace? Puede que no tenga hambre Steve Steve, ¿qué haces? Steve Ampliar el menú Es alucinante ¡Steve! ¡Steve! ¡Aborta! ¡Aborta! ¡Corre, corre! ¡Corre, Steve! ¡Corre, Steve! ¡Corre, corre, Steve! ¡La leche! ¡Hay alguien ahí! ¡Mai! ¡Will! ¡Joder! ¡Quien sea! ¡Mierda! Estamos en el antiguo desguace ¡Y vamos a morir! Steve los ha espantado